Integrado con jurado popular y por mayoría resuelve. Primero, no hacer lugar a la anulidad del acta de abstención en los actos posteriores planteado por la defensa. Artículo 184, 185, inciso tercero, contrario, censo y concordante del Código Procesal Penal. Segundo, declarar a Mario o Marcos Díaz y afiliado, autor material y penalmente responsable, artículo 45 del Código Penal, en los delitos de abuso sexual con acceso carnal y grado de tentativa. Artículo 119, 13 párrafo, en función del primer párrafo y 41 del Código Penal, de homicidio calificado de crimen y causa. Artículo 80, inciso séptimo del Código Penal, en concurso real. Artículo 55 del Código Penal. Tercero, condenar a Mario o Marcos Díaz para su tratamiento penitenciario a la pena de prisión perpetua, accesorios legales y postas con declaración de reincidencia. Artículo 5, 9, 12, 29, 13, 40, 41 y 50 del Código Penal, 412, 550 y 551 del Código Penal Penal. Sí, sí, muy conforme. Muy conforme y, bueno, teníamos esperanza que iba a pasar esto. Ajá. Sí, yo le quería agradecer al señor fiscal, al señor abogado y todos los chicos que fueron de testigo, los chicos de los policías, los motoqueros, bueno, no puedo nombrar mucho porque no me acuerdo, porque algunos no los conozco, sé que son de Huinka, pero, viste, no los conozco. Pero, bueno, sí, todo bien. Fueron momentos duros porque la familia tuvo que revivir de alguna manera todo lo que había pasado, ¿no? Y fue algo como, quien dice, volvió a pasar de vuelta, remover todo. Remover todo. Así que, pero bueno, valió la pena remover todo para conseguir esta justicia. Yo lo entendí como que se sacaron también un peso de encima, ¿no? Sí, sí. Me parece, me dio la sensación. Sí, nos sacamos una mochila de encima porque, viste, que venís pensando, pensando y parecía que pasaba el tiempo y que no iba a pasar nada, viste, y bueno, no, tuvieron todo bien. María, ¿cómo fue ese momento que tuvieron que esperar, bueno, nosotros también, el tema de los jurados, ¿no? Que se decidieran por un veredicto, fueron muchas horas. Sí, sí, entramos a las 10 de la mañana y, viste, la hora que salimos, 11 menos cuarto, por ahí. Sí, fue muy lerdo, pero bueno. ¿A usted por ahí le quedaron algunas dudas de que podían llegar a bajar la condena o estaba segura de que iba a ser cadena perpetua? Sí, no quedaba otra que fuera, tenía que ser así. Sí. No, yo creo que menos, no. El papá de Karina, bueno, su marido, fue muy, no dijo absoluta, él no habló prácticamente, pero cuando terminó el juicio, que dieron la condena, dijo, ahora mi hija va a descansar en paz. Sí, sí, es cierto, sí. Yo creo que eso... Va a descansar en paz, sí. Resumió mucho, ¿no? Todo lo que ustedes por ahí están sintiendo en estos momentos. Sí, sí, sí. Y fue importante también lo que es el alegato del fiscal, como así también del abogado querellante. Yo creo que prueba por prueba, hecho por hecho, fue todo muy concreto, ¿no? Sí, sí, ellos tenían todo eso, yo ni lo sabía. Cuando pusieron todo eso, me quedé admirada. Sorprendida, ¿no? Sí, sorprendida, porque yo digo, qué bien, qué bien que hicieron todo, muy bien. Muy preparado. Sí, sí. Bueno, ha terminado entonces una etapa. Sí, sí. Karina, descansa en paz. Sí, eso creo, sí. Gracias a ustedes y a todos los que estuvieron con nosotros siempre.